Continuamos con más información en Televisión Pública Noticias, noticias de último momento respecto a la búsqueda del ARA San Juan en submarino desaparecido y tiene que ver con un rastreo puntualmente de una comunicación, Mariana. Señales detectadas, porque desde el ámbito de la Marina se estaría comprobando la recepción de señales del submarino ARA San Juan, que permanece desaparecido hace tres días. Señales que podrían ser compatibles con intentos de comunicación de la tripulación. Fueron detectadas por unidades que participan del operativo de búsqueda y rescate, según la información que los familiares de los 44 tripulantes recibieron esta tarde de parte de las autoridades de la Marina. Durante la jornada de hoy, en la que varios buques y aviones de distintos países se sumaron a la búsqueda del submarino ARA San Juan, en el área de rastrillaje se detectaron señales que podrían ser intentos de comunicación por parte de la mismísima tripulación. El punto de origen de esas emisiones todavía tiene que ser precisado por la triangulación de las antenas que registraron esa señal. Esto según la información recibida por Agencia TELAM. Recordemos que el último contacto del submarino ARA San Juan, uno de los tres con los que cuenta la Armada Argentina, fue el miércoles a las 7 y media y el operativo de búsqueda se activó en la noche del jueves después de no recibir la comunicación prevista a las 22 horas de ese día. Compartimos esta información con ustedes. Recordamos entonces que se ha conocido esta información, asistentes nada más. Señales detectadas podrían coincidir con las del submarino ARA San Juan.